Hola, soy Paula Barrera de Elisola Alvarada y quería comentar que me agradó mucho la charla que dio David aquí en nuestro colegio porque nos ayudó a tener más claras nuestras metas. Gracias David, Impulsoriajero.com A mí me pareció interesante ya que me ha parecido que yo también quisiera tener lo que tú pudiste viajar, quisiera conocer y te voy a seguir en internet, impulsoviajero.com